bueno gracias por estar aquí se ha vuelto una tradición técnicamente ya que en el tema de partidos independientes de candidato independiente que no tienen el laco el cover mediático que tienen los tradicionales pues nosotros hablamos del tema agradecemos bastante que ustedes hagan esto porque nosotros contamos con mucha gente de la diáspora y mucha gente de dominicana que esté esperando nuestros comentarios sobre esto incluso este vídeo me lo han enviado muchísimas redes sociales en twitter en instagram a los grupos y me dijeron yo le vi que tú crees de esta entrevista que hace dos días que ya dirá hizo en el canal de cocodrilo donde ya dice que tanto trujillo ramf y trujillo a propósito del ajuste ciamiento 65 aniversario del ajuste ciamiento de el general rafael leonidas trujillo me dijeron que reaccionará a este vídeo y como nosotros no debemos yo de manera particular debo este contenido a todos ustedes pues vamos a ver en este caso que dijo específicamente ya dirá tanto de trujillo de ramf y trujillo nieto de trujillo como de roque espallada así que lo vamos a ver en pantalla recuerden dura 28 minutos probablemente yo solamente vea 10 no reaccione completamente el vídeo para darle paso a que usted vaya y ver el contenido íntegro en la plataforma de buena noche tv que creo que es el canal del cocodrilo vamos a reaccionar cuando las personas tienen capacidades y pueden pues manejarse porque no todo el mundo puede manejar una coherencia o hacer análisis conectar puntos eso es muy importante y me gustaría conectar de una vez con uno porque recuerdo que uno de los temas o tópicos que ella tocó tenía que ver con la parte económica y citó quizás no textual pero ella dijo que ya no se vendía y hoy entre ayer y hoy muchos temas económicos han salido a la luz y me gustaría saber cuál es su pensar en referencia a eso pero los temas económicos basado en lo que tiene que ver con la política basado en el partido que usted formaba parte durante un tiempo y que por eso fue una de las razones por las cuales usted escribió sí bueno yo salí de dos lugares primero estaba el partido psc que el partido socialista cristiano en el cual incursione como candidata vicepresidencial en alianza obviamente a rescate democrático que es una organización sin fines de lucro que hace un acuerdo con el doctor roque paya con la dueña del partido psc entonces a raíz de que el documento ya le promete y le garantiza a la entidad del psc que iban a sacar un regidor para mantener la parte jurídica del partido porque si tú no sacó regidor pues en la junta te quita exactamente entonces a raíz de que es lo que no cumple con nada de lo que pacta como si lo que promete la entidad se vio en la obligación de que para no perder su condición jurídica pues tuvo que pactar con los partidos tradicionales a raíz de eso yo me salgo porque ellos son una persona coherente tengo 10 por lo menos en eso y digo por lo menos porque estoy empezando la entrevista en eso no se puede negar que la señora ya dirá fue coherente cuando pactaron con un partido tradicional que ya entendía que no se debía pactar por sus principios pues ya decidió salirse y eso yo de manera particular lo veo bien manteniendo lo que pienso lo que hablo y lo que hago que eso es coherencia y también les renuncio a ellos de rescate democrático porque se habían sometido a la junta central electoral 152 mil firmas para poder tener un partido independiente del cual la junta rechaza por por todo lo que sabemos del sistema ya me dirá para una unificación política que tenga que representar el país debe se tiene un cuidado unos detalles muy específicos para saber quién es tu compañero tu compañera si los ideales son comunes tienen parentesco o no al doctor roque espallá le guardamos todo el respeto al mundo y le aperturamos este programa como siempre para que él venga y exprese lo que tenga que expresar en su defensa o no pero como conocedora al dedillo políticamente quizás no conoce a fondo la vida íntima de roque espallá pero yo tuve un tiempo con él y debe de por lo menos tener conocimiento y como te priva en gallito no la probó que no la probó que ella como el gallo por leona tiene sangre para responder que tiene sangre si tiene sangre queremos hacer unas cuantas preguntas que si usted tiene valor la conteste que si ella tiene valor bueno primera vez que yo veo la temática de estas entrevistas pero coño vamos vamos a bajo mis posibilidades con mucho gusto claro que sí si no están en mi jurisdicción pues no al lugar muy bien usted vio el programa que hizo nuria piedra y señor usted me permite poner un corte de nuria piedra y usted contesta si tiene aval para eso con relación a lo que usted va a ver perfecto delante por favor que corre el vídeo un cuestionable pasado con acusaciones que van desde estafa hasta la que más ha sido concitado la atención la que ha tenido más atención de los medios de comunicación y fue la exigencia que le hizo el presidente de su partido ranfis domínguez rubillo de 750 mil dólares y obtenía el 1 por ciento de los votos realmente un verdadero negocio eso está mucho más que claro pero la acusación más grave la más grave y es la que nosotros queremos puntualizar ha sido tratado de manera muy superficial nos referimos a la denuncia de abuso sexual a su propio hijo menor de edad en ese momento en 2008 eso no sé por qué cada vez que yo escucho esa acusación no deja de conmoverme señores porque eso es grave hace seis años la cual vamos a conocer como acabo de decir con mayor profundidad en este trabajo no pretendemos revivir el dolor de la víctima la de su mamá pero sin dar a conocer este lado del cobrador como se denomina lo irónico es que este candidato fue uno de los recomendados por la plataforma vota bien de la iglesia católica un proyecto conserva sí porque puede que la iglesia católica haya leído yo soy ya no creo en religiones yo creo en dios y ya creo que la iglesia somos nosotros el cuerpo pero como entidad política porque la iglesia es política señores tal vez ellos leyeron el documento completo nuria y no se desbocaron a dar una opinión sin leer el expediente completo y sin dar a conocer cada arista del mismo porque promueve la elección democrática de candidatos con valores éticos bueno yo te puedo hablar de la parte económica del problema con el dinero y de los incumplimientos y manipulaciones con relación a los contratos sobre su vida personal sexual y cosas del que tenga de pasado con alguna persona yo no tengo vela en ese entierro ni voy a opinar sobre eso si los documentos están ahí pues todo el que lo vea porque lo lea y que decida qué creer ahora si hay una sentencia de un tribunal y hay evaluaciones psicológicas que bueno que no la pusieron ahí pero en lo que pude ver con las evaluaciones psicológicas había un elemento como de trastorno de psicopáticos entonces de eso sí yo puedo hablar yo puedo hablar de ocho meses que yo conviví en en el día a día político con roque a nivel nacional y a nivel internacional y obviamente dicen por ahí que el que tiene el conocimiento tiene la responsabilidad y yo no quisiera y no quisiera dejar pasar el momento para decirle al pueblo dominicano que la otra cara de roque a nivel de trato con personal de que las personas y él hacen un acuerdo ya sea laboral o ya sea de negocio y si él no gana él no cumple como si él hace un contrato contigo y él no va ganando en el ama un mamá pero de esto sea esto yo lo viví yo te voy a poner un caso particular con el sistema el sistema se cae cuando estamos registrando las personas el sistema no se cayó roque no le pagaba el muchacho ya dirá el departamento de cuentas por cobrar si un empleado no le pagaban llamaban a añadir a si la guagua se quedaba por combustible llamaban añadir a si íbamos a ir a alguna actividad y el muchacho no tenía soporte de dinero ya diera resolvía entonces yo empecé a mirar este comportamiento yo dije espérate no puede ser posible que nosotros seamos una de las cosas que le han cuestionado mucho ya dirá lo vi en los comentarios del vídeo anterior y lo voy a hacer nuevamente porque en su momento en esos ocho meses ya dirá no dio a relucir esos esas carencias que no estoy diciendo que sea mentira estoy haciendo simplemente una vídeo reacción de muchas que he hecho pero esperar ocho meses para hacer esa denuncia porque porque yo entiendo que una persona si come con sal desde el primer día de todos conoces come con sal digamos que los primeros dos meses no comió con sal para simular pero al tercer mes al cuarto mes al quinto en algún momento va a comer con sal y tú esperar ocho meses para tú hacer este tipo de denuncias ser estas excepciones yo creo que pero demasiado no estoy diciendo que sea mentira lo que ella dirá dice porque yo no estuve ahí con ella para decir si o si no este su denuncia este su periplo esto es lo que ella ha expresado lo que ha hablado lo que ha llevado a los medios de comunicación pero dicho eso señores a mí me llama bastante la atención que ella esperado tanto tiempo para hacer este tipo de aseveraciones vamos a seguir escuchando de venderle a este país un hombre que viene a hablar de honestidad que viene a hablar de que yo quiero ser presidente porque yo voy a ayudar la ciudadanía mi hermano mire primero si usted no protege su familia y provee para su familia ni provee para sus empleados ni cuida a sus empleados ni lo trata bien ni lo pone a dormir en un alojamiento decente usted no puede hacer nada por este país usted no puede hacer nada por un ciudadano porque la ley entra por la casa y con relación al tema de de raza y el acuerdo y tal de los de los 700 mil y los cuatro millones que habían no 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 espérate lo que pasa es que a mí me indigna como una persona quiere aprovecharse de el trabajo de 10 años de trabajo patriótico que un grupo de personas de manera desinteresada hicimos por este país roque payas un trepador un manipulador yo falsa una persona que coge el sentimiento de la patria para capitalizar su proyecto personal como un lobo solitario porque aquí solamente hay una gente que importa y es en una sola gente que importa y es él porque usted me dice una cosa es usted ellos hacemos un pacto como usted se va a ir por allá sin hablar con uno no hay capacidad para resolver problemas cuando uno aspira una de las denuncias que hizo ranfi en su momento y creo que hasta el doctor fadur lo dijo fue que ranfis fue que el cobrador no invirtió en vallas y nosotros en ticto si usted no lo ha visto vaya y vea lo pusimos en evidencia publicamos fotos y vídeos incluso de vallas puestas mucha gente dijo que tenía hasta un año de roque espaya puesta por él apoyando no sé si un año no sé qué tiempo primero estaban la del solo y después estaba con la del doctor fadur y ranfis porque sabemos que duró menos se hizo en menos tiempo el pacto entre ranfis y el doctor roque espaya lo que quiero resaltar con eso es que si es realmente según las evidencias que nos enviaron a nosotros que compartimos tanto en el grupo de telegram como de whatsapp los links están bajo la descripción si hizo supuestamente esas pruebas la inversión en publicidad hacer un gestor de las cosas públicas y de los dineros públicos uno tiene que entender que para dirigir un país usted tiene que tener gerencia usted tiene que tener administración usted tiene que tener recursos humanos y rock está muy muy desviado de esas características tú sabes lo que es un roque un vendedor de humo eso sí bueno ahí sí la frase pellejo y cárcel y de rodillas sólo ante dios por esa frase para los que no saben lo que no está familiarizado con él el término vende humos hay unos vendedores en méxico específicamente o piramidales por ejemplo un vendedor de humo vendría siendo jairo el que está preso por 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 la estafa o el mismo mantequilla son vendedores de humo marciano tech o tech en su momento habló abiertamente del tema y ella vendría diciendo específicamente que lo que es para allá es un farsante decir vendedor de humo técnicamente decirle farsante o de un asesor internacional porque eso es una copia china una copia de aquel lado mal hecha asiática fue en 10 años que duró en corea o sea como tú me va a decir y pueden buscar el vídeo que tú me está hablando de patriotismo búscame un vídeo donde él haya sometido un papel defendiendo la soberanía del país dale para atrás y busca en el internet aquí está roque para allá en el tribunal constitucional defendiendo el pueblo dominicano y en contra de de cédula que le han dado a los peticen no ha habido no hay un solo vídeo si lo buscan no hay si buscan una sentencia no la entonces es un patriote microondas progre no vamos a desmascarar yo vi ya diré es un en vivo al cual nosotros reaccionamos en donde estaba jaime rincón que habló del tema y jaime rincón dijo que él es cierto no había visto ninguna entrevista hace de dos años atrás de roque para allá hablando del patriotismo y que lo definía como un progre para los que no saben que progre es la gente de izquierda con esto le voy a decir una cosa al pueblo dominicano con esto no estamos justificando los delincuentes que tenemos ahí en el sistema tradicional aunque si yo comienzo a hablar de los de los decretos que ha aprobado luisa binader violando la constitución los decretos que ha aprobado leonel fernández violando la constitución abel martínez violando la constitución y todos estos traidores de este país entonces como el tema patriótico es un tema con fuerza con gallardía y con entusiasmo y que tenemos este país prácticamente invadido entonces este rastrero yo lo que creo con él el derecho que tiene que adhira y creo que no voy a seguir reaccionando a este tipo de interacciones de ella porque yo veo que ya hace comentarios de carácter personal yo le he dicho está bien no eso eso no está bien ni mal es un derecho que le compete vivimos en una democracia hasta donde yo pude revisar república dominicana es eso una democracia y ya tiene el derecho de si se quiere expresar de esa manera y los medios de comunicación le abren los micrófonos y las cámaras para que ella haga eso pues alegría bomba es pero fuera de eso yo no veo de manera particular que ella traiga algo en la conversación de sustancia que no haya dicho antes o que no se le haya acusado de manera personal a roque espaya esa es mi percepción de las cosas voy a ver un poquito más no lo voy a ver completo porque ya sé por dónde van los tiros y creo que no es necesario ver el vídeo completo si usted quiere lo puede ver completo en el canal de buena noche tv pero creo que el resto de la entrevista va a ser técnicamente lo mismo y creo que va a decir exactamente lo mismo de ranfis mira qué sucede yo estoy hablando de mi experiencia de ocho de ocho meses al lado de ese señor ese señor maltrata a la gente y yo tengo en el canal de youtube ahora va a salir entrevista de las personas que trabajaron con él entonces tú no me puede tanta hipocresía hablarme a mí de que tú ama el país que vamos a hacer que el desayuno a colar mi hijo su turno le da comida a tu chofer si tú eres un muerto de hambre dale un buen desayuno a colar con un discurso de falsante yo detesto la gente mentirosa y falsante y yo no me iba a quedar con esa papá tú te capitalizaste con el trabajo de los patriotas y de los ciudadanos decente de este país lo que vaya tú como un vuelo y vete para corea con un vuelo y vete para corea porque yo le digo que se vaya para corea porque cuando él estaba en la frontera que hizo la llanta que lo metieron preso en la camioneta como llamo claro su todo mira lo que eso se volvió a mirar pónganme los esposos llámeme a don melvin ahí el asesor llámeme a don melvin que llame a la embajada coreana que yo soy un ciudadano coreano bueno si roque espaya es ciudadano coreano según la constitución de república dominicana pues él no podría aspirar a la presidencia de república dominicana porque entre otras cosas la presidencia de república dominicana exige constitu la constitución de república dominicana exige que tú hayas renunciado a la ciudadanía de otro país creo que unos 10 años antes de aspirar no sé si son 5 o 10 o 7 déjeme saber usted en comentarios incluso la razón por la que ranfis de manera particular no ha podido aspirar es por su doble ciudadanía estadounidense y dominicana no sé la veracidad de esa denuncia que hace ella dirá vamos a ver en comentarios vamos a consultar si de ser cierto incluso voy a tratar de ponerme en contacto con roque para que desmienta o no eso pero de ser cierto que él dijo eso sería fácilmente demostrable si o no por roque pero si de ser verdad de que el ciudadano coreano pues por la constitución de república dominicana él estaría impedido y podría ser un arma que podría utilizar el prm en el futuro para que él no pueda aspirar déjeme usted saber qué opina de esto si es cierto si es verdad si fue simplemente una declaración al aire ella dirá o si puede que esa verdad te voy a leer en comentarios john leiby puntocom las noticias como son el tiempo para más recuerda que cuando comentas suscribes comparte este contenido ayudas a que crezca así que hazlo mi nombre es john leiby analista político y comunicador un abrazo grande hasta pronto no 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 no